o la creación me un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner tu windows 10 más rápido así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo míralo todo porque son varios procedimientos vamos a ir aquí al buscador de windows escribimos servicios vamos directo al grano acá le vamos a dar clic en servicios se nos van a abrir todas estas opciones vamos a darle el nombre para que se ordene alfabéticamente este no se preocupen que yo todas estas opciones yo las deshabilito en mi computadora y por ende está un poco más rápido todos modos yo les voy a ir explicando de qué trata cada uno de estos servicios el primer servicio se llama autenticación ya les voy a decir ese se encuentra por acá autenticación natural que entonces le vamos a dar clic derecho propiedades y en tipo de inicio vamos a darle deshabilitado luego le damos a aplicar de allí le damos a aceptar luego este en algunos windows 10 nos aparece autenticación de xbox to play entonces hacemos el mismo procedimiento lo detenemos luego lo deshabilitamos le damos a aplicar y aceptar este servicio sirve para aquellas personas que tienen xbox si tienes xbox o se utiliza el xbox dentro de la pc te recomiendo no deshabilitar luego vamos a buscar otro servicio que se llama administrador de mapas descargado es este que estamos encontrando acá entonces le vamos a dar clic derecho propiedades luego le damos en detener de acá en tipo de inicio le damos deshabilitado aplicar y aceptar luego de hacer eso vamos a buscar un servicio que se llama cola de impresión recordemos que todo se encuentra alfa ordenado alfabéticamente cola de impresión entonces este que estamos observando le damos clic derecho propiedades de tener va a aparecer de esa manera luego le damos acá en tipo de inicio deshabilitado aplicar y aceptar ahora vamos a buscar por la letra e un servicio que se llama extensiones y notificaciones de impresora esto es para aquellas personas que no tienen impresora si tienes impresora te recomiendo que no hagas este procedimiento le damos en propiedades de tener luego le damos en tipo de inicio deshabilitado aplicar y aceptar de inicio deshabilitado aplicar y aceptar de allí vamos a buscar este que se encuentra acá que se llama fax si no utilizas la aplicación de fax le damos clic derecho propiedades de tener tipo de inicio deshabilitado aplicar y aceptar luego vamos a buscar una que se llama juegos guardados que se encuentra por la letra j por acá se encuentra juegos guardados en xbox light si no utilizas la aplicación de xbox te recomiendo deshabilitar esa servicio hacemos el mismo procedimiento en todas las aplicaciones que les voy a ir nombrando tenemos que hacer ese proceso luego buscamos la que se llama servicio descifrado de unidad big locker le damos clic derecho propiedades deshabilitar aplicar aceptar de allí procedemos a buscar otro que se llama directiva que se encuentra por la letra d directiva de extra extracción de tarjetas inteligentes este es para aquellas personas que no tienen alguna tarjeta inteligente en su computadora pueden deshabilitar los sin ningún problema de allí vamos a buscar la que se llama experiencia de usuario por la letra e experiencia de usuario y telemetría asociada bueno esto es una extensión que utiliza microsoft para que nosotros le enviemos paquetes para mejorar supuestamente el servicio en nuestro computador pero casi nunca funciona correctamente yo por eso lo eliminó mejor dicho los deshabilitó ahora vamos a buscar un servicio que se llama servicio de compatibilidad de bluetooth ese se encuentra por aquí servicio de compatibilidad de bluetooth para aquellos que no tienen bluetooth en su computadora yo recomiendo deshabilitarlo vamos a aplicar aceptar de allí vamos a buscar uno que se llama geolocalización por la letra g entonces buscamos geolocalización que se debe encontrar por aquí arriba si en dado caso ustedes no les llega a aparecer pues simplemente ignore en ese paso esa opción de geolocalización lo utiliza el windows para que aquellas aplicaciones que necesiten saber nuestra ubicación lo sepan entonces luego buscamos el servicio de host viper se debe estar por acá dejó hb perdón entonces también lo procedemos a deshabilitar vamos a aplicar aceptar de allí vamos a buscar el panel el panel de escritura que se encuentra por la letra p se debe estar por acá si no lo encuentras pues éste ignora este paso se llama panel de escritura a mano en mi caso en este windows no aparece entonces no lo voy a deshabilitar pero para los que lo tienen ya saben que tienen que deshabilitar luego buscamos el servicio de prueba comercial ese se encuentra por acá aquí está este servicio lo deshabilitamos también entonces aquí vamos luego buscamos el servicio de bluetooth ese es para aquellas personas que no tienen bluetooth lo que no van a utilizar el bluetooth pues yo les recomiendo también deshabilitarlo por ejemplo en este windows no aparece entonces no tengo ningún problema luego buscamos el servicio de sincronización ese se encuentra por acá me imagino el servicio de sincronización de hora de hyper b le damos clic derecho propiedades deshabilitar aplicar aceptar luego buscamos el servicio de frame que se encuentra por acá vamos a buscarlo en este caso no lo tengo pero se llama servicio de frame server de la cámara por ejemplo eso es para aquellas personas que tienen que no van a utilizar la aplicación de la cámara pues yo les recomiendo deshabilitarlo bueno ahora solo faltan dos servicios que es el servicio de power shell direct acá está servicio power shell aquí está servicio power shell direct de hyper v propiedades y lo deshabilitamos aplicar aceptar y por último el de windows update que ese es para aquellas personas que no quieren recibir ningún tipo de actualización por parte de windows pues yo les recomiendo deshabilitarlo porque ese proceso si consume bastante internet porque ese proceso si consume bastante memoria en la computadora bueno mi amigo espero que le haya servido este vídeo por favor les pido algo de todo corazón agarra este vídeo y compártelo porque muchas personas tienen su computadora lenta entonces yo los ayudaría por medio de este vídeo así que me despido ustedes hasta luego